y ya abren las compuertas y están en carrera Warren Morgan a la parte de afuera asumiendo la delantera en los primeros 150 metros se despega con tres cuerpos Sios Marie y Maybel Amy en lucha por el segundo lugar a tres cuerpos para la cuarta posición luchan Sapphire Beach y Caridad del Sol última a unos dos cuerpos y medio se ha quedado a Pilling Queen entrando ya en la recta lejana sigue en la delantera Warren Morgan con tres cuerpos de ventaja Sios Marie al segundo lugar a dos Sapphire Beach al tercero al pescuezo en el cuarto adentro Caridad del Sol esta despega un cuerpo sobre Maybel Amy dos cuerpos más atrás en el último lugar continúa Pilling Queen pierde terreno Warren Morgan cuando van a los 700 mantiene media cabeza sobre Sios Marie que ataca adentro ya pasa en los 600 Sios Marie medio cuerpo al frente uno ahora Warren Morgan y Caridad del Sol en fuerte lucha por el segundo lugar en los 400 finales Caridad del Sol viene a buscar a Sios Marie entrando en la recta final Caridad del Sol a la delantera despega cuerpo y medio Sios Marie para el segundo a Pilling Queen al tercero aquí en los 150 metros finales Caridad del Sol fácil se despide en la delantera con no menos de 5 a 6 cuerpos está ganando ampliamente por unos 5 a 6 cuerpos Caridad del Sol segundo a Pilling Queen luego Sios Marie al resto atrás con Warren Morgan en el último lugar Caridad del Sol Caridad del Sol Caridad del Sol потом